¿Qué tiene en común Medellín con las grandes ciudades del mundo? Un metro, pero no ese metro, este metro. La historia dice que ese ideal empezó a gestarse en 1979 cuando se creó la empresa Metro de Medellín, encargada de construir, administrar y operar más que un sistema masivo de transporte y un sueño, un símbolo de progreso que elevaría la capital antioqueña al nivel de las grandes metrópolis del mundo. Fue así como lo que décadas atrás hubiera parecido una utopía, aquel 30 de noviembre de 1995 se hizo realidad. El metro de Medellín aceleró por primera vez. De allí partiría una historia de progreso, de cambios en la dinámica y la rutina diaria de la ciudad, pero también de cultura, de respeto y de amor por uno de los patrimonios más valiosos para los habitantes de la Tacita de Plata. El metro del mundo se construyó en 1863 en Londres. Rápidamente las grandes ciudades del mundo empezaron a construir los suyos. Nueva York, Madrid, París y Tokio son solo algunas de las más de 180 ciudades que optaron por este medio de transporte. Y Medellín, gracias a su espíritu emprendedor, hace parte hoy de esa importante lista. En la ciudad el metro es más que un medio de transporte. Quizá no sea tan rápido como el tren bala, o levite como el tren magnético. Tal vez eso no importe tanto en Medellín. Factores más relevantes como la cultura metro, que ha reafirmado el amor y el orgullo en sus habitantes. Y un modelo de sistema integrado de transporte, que ha unido a los lugares más recónditos, la han convertido en un ejemplo. Premiada como la ciudad más innovadora en el 2013, además de otros reconocimientos. En estos tiempos atípicos, el mundo pareció congelarse. Y no, no es que los glaciares se estén regenerando. Es que la pandemia obligó a pausar la dinámica de las ciudades. Sin embargo, el metro no paró. Como sucedió con otros sectores, este gusano de acero siguió rodando y manteniendo viva la esperanza de que todo va a estar bien. Quizá los primeros días se vio más solo. Pero como buen ejemplo de cultura, rápidamente ha reaccionado para que la ciudad se adapte a la contingencia y poco a poco vuelva a vivir. La realidad del mundo ha cambiado, y con ella la de la ciudad. Pero el metro sigue demostrando que más que orgullo, atractivo, turístico y ejemplo mundial, es parte fundamental de la vida de Medellín. ¡Suscríbete al canal!